En la jornada de viernes en Ourense ha vuelto la inestabilidad, tendríamos por la madrugada y sobre todo a primeras horas de la mañana esos cielos cubiertos con precipitaciones. Luego durante el día se produjo una apertura de claros para aumentar por la tarde esa novosidad de evolución y producirse esos chubascos de carácter tormentoso en diferentes puntos de la provincia. Y en cuanto a temperaturas, ambiente bastante bochornoso en muchos puntos de la misma. Hola, ¿qué tal? Inestabilidad que va a seguir, continuar durante sobre todo la jornada del sábado. Tendremos en la provincia de Ourense cielos cubiertos desde primeras horas de la mañana y precipitaciones en forma de chubascos. Es decir, en algún momento se puede producir alguna apertura de cielos y ver los rayos del sol, pero en general tanto a la mañana como a la tarde en toda la provincia esperamos que se produzcan precipitaciones. Ya estas irán remitiendo a medida que vaya avanzando la tarde y llegue la noche. En cuanto a los vientos van a ser flojos, serán principalmente del oeste y las temperaturas descienden. Es un descenso que notaremos tanto en las máximas como en las mínimas. Así en Ourense esperamos alcanzar esos 22 grados, al igual que en Rivadavia, 20 en Ocarballiño, al igual que en Celanova. Pero fíjense que en muchos puntos de la provincia de Ourense ya no se van a alcanzar esos 20 grados de máxima. Vanceda se quedará con 19, Bande con 18 de máxima. Ambiente más fresco en Castro Caldelas con esos 17 grados, 18 en Tribes, 17 también en Viana. Y Ovarco se aproximará a esos 20 grados con 19 de máxima. Las mínimas también descienden. En Ourense se quedará con 14, al igual que en Rivadavia, 13 en Ocarballiño y Celanova. Y en muchos puntos de la provincia las mínimas estarán entre esos 11 y 12 grados de mínima. También destaca esa mínima de Castro Caldelas. Ambiente mañana bastante fresca, que va a ser en la jornada del sábado, con esa mínima de 10 grados y 11 de mínima en Aporba de Tribes. En Galicia tendremos inestabilidad, sobre todo por la mañana. Esa instabilidad y esas precipitaciones quedarán centradas en el sur de Galicia, en la provincia de Pontevedra. Y de Ourense, y en el resto tendremos los cielos bastante cubiertos. En cuanto vaya avanzando el día y llegue la tarde, lo que se producirá es esa instabilidad, se irá llegando de sur a norte. Y ya tendremos chubascos generalizados en toda la comunidad. En cuanto a los vientos van a ser flojos, serán del oeste y las temperaturas descienden de manera general, tanto las máximas como las mínimas, a excepción del extremo norte, donde pueden tener ligeros ascensos. Así vemos como en Ribadeo alcanzarán esos 24 grados de máxima, 23 en Ferrol, temperaturas ya más frescas como en Lugo o en Santiago y Fisterra, que alcanzarán esos 21 grados de temperatura. Y Pontevedra y Vigo esperan esos 22. Las mínimas también descienden con 11 grados de mínima, Lugo o ambiente bastante fresco en esta ciudad. Al igual que en Santiago, con 12 a Coruña, 15 a Fisterra, 16 y Pontevedra y Vigo esperan una mínima de 14 grados. Y ya en la península ibérica continúa la inestabilidad en la jornada del sábado. Se espera que esas tormentas, esos chubascos tormentosos, sean más intensos en el tercio oriental de la península. Pero como pueden ver, en el resto de la península esperamos esos intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones prácticamente en todas las zonas. Hablamos especialmente también de Galicia, sobre todo a la tarde, donde se pueden producir esos chubascos. Ambiente ya con menos lluvias en Baleares, con algún intervalo nuboso, también tendremos algún intervalo nuboso en Canarias. Este día las temperaturas tienden a descender en la región noroeste, también en el interior de la península y en Pirineos. Y tienden a subir en el resto de la península, no teniendo cambios en los archipiélagos. Esto es todo, gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.